Se estrenaba en Estados Unidos la película de Omar Sharif, aquella famosa... ¿Dontor Chivago? Chivago. ¿Dontor Chivago? Entonces invitaron a todos los representantes, a todos los distribuidores de cine del mundo. Cuando llegamos, me dice, vos sabés que la gente de la metro me adora. Cuando lleguemos nos van a mandar un remis y vos vas a ver las atenciones que me hacen, porque yo soy el máximo comprador y el máximo distribuidor de cine. Bueno, bajamos y dos señores muy cordiales nos invitan a... Vengan por aquí, entonces Pancho me mire y dice, ¿viste? Entonces entramos en una habitación reservada, cierran la puerta y se desnudense, por favor. ¿Y si no por qué? Porque ustedes están denunciados como contrabandistas de diamantes. ¡Ay, qué horror! Nos revisaron toda la ropa, nos rompieron todos los trajes. Y finalmente entró una proctóloga. Ah, también. ¡Ay, qué horror! ¡Qué horror! Nos revisó. ¡Ay, qué horror! Y bueno, nos revisó. No sentí nada erótico, pero yo sentí muy mal. ¡Qué horror! ¡Qué horror! No, no, yo voy a cortar. Y yo cuando salí le dije, Pancho, la próxima vez no conté contigo. A ver, por todo, me terminé interesando. ¡Qué horror!